Sin duda alguna ayer fue un capítulo bastante emocionante en el desafío, pero quien llamó la atención fue Natalia, pues primero por su bajo desempeño en la prueba, que le quitó harto tiempo al equipo y pues en parte por ella perdieron. Por otro lado, esta como que le afectó mucho esta pérdida y quiso disimularla con su llanto, pues quiso sacar lo que tenía adentro diciendo que se sentía muy mal, que tenía el llanto en la garganta, que extrañaba mucho a Kevin y no desaprovechó la oportunidad al ver que llegó un chico del equipo donde está Kevin, llegó Hércules y esta le preguntó que si le podía mandar un mensaje, se le tiró encima a abrazarlo llorándole, diciéndole que le mandara un mensaje a Kevin, cosa que obviamente generó muchos comentarios en redes sociales, pero la expresión de Hércules era muy curiosa y dejaba mucho que pensar, pues él no esperaba que Natalia iba a tomar este atrevimiento de darle un abrazo y decirle todo esto llorando. Muchos están diciendo que lo que está haciendo Natalia es show dentro de la competencia, otros dicen que de pronto ya le están jugando las emociones dentro de esa competencia, ella misma ha manifestado que se siente solo en ocasiones. ¿Qué opinan de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.